Para ser la ciudad emprendedora cultural y conectada de América Latina, tenemos lo más importante, el talento, emprendedores como ustedes dispuestos a ser la mejor región de América Latina. Y hoy anunciamos la creación de comunidad PIC Nuevo León. Vamos a tener la página picnuevoleón.mx para que dentro de esa página, de manera gratuita, cualquier emprendedor pueda acceder a lo siguiente. Una comunidad de emprendimiento integrada sobre todo por universidades e incubadoras, por ejemplo la del TEC, eventos de network, capacitación y especialización, entre muchas otras, a los que hemos llamado One Stop Shop. El gran objetivo es hacer del Nuevo Nuevo León una tierra de innovación y de tecnología y que sea el mejor lugar para nacer, crecer, educarse, vivir y ser emprendedor. Esa es la meta, esa es la idea que queríamos venir a decirles. ¿Qué va a hacer el gobierno para dejar de estorbar y mejor ayudar a los emprendedores? El gobierno del Nuevo Nuevo León.